Aunque toda la temporada ha sido sobre el futuro de Sergio Pérez, la primera víctima en Red Bull fue Daniel Ricciardo, luego de que tomaron la decisión de que lo reemplazara Liam Lawson a partir del Gran Premio de Estados Unidos. El asesor de la escudería austríaca, Helmut Marko, reveló que la llegada de Ricciardo a Racing Bulls solo era un escalón y el objetivo real era que escalara a Red Bull para tomar el lugar de Checo Pérez. Sin embargo, el plan no ocurrió, y Helmut habló del tema en su columna en Speedweek, donde también reveló el por qué tomaron la decisión de apartar a Ricciardo y que fue tomada tras el Gran Premio de Singapur. La salida de Daniel Ricciardo no se anunció hasta después del fin de semana de carreras en Singapur por razones imperiosas derivadas de acuerdos comerciales. El mismo fue informado a tiempo y, según sus propias palabras, está en paz consigo mismo. También creo que la vuelta más rápida que marcó fue una despedida digna. También fue contundente que el objetivo principal era que el australiano convenciera más que Checo Pérez, pero no pudo hacerlo. Se le dio una segunda oportunidad que nadie más le habría dado. Y eso que... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.